Un empresario fue secuestrado esta mañana cerca de su domicilio en la zona poniente de la ciudad de Oaxaca. El grupo de delincuentes fuertemente armado lo interceptó en la colonia Bugambilias. De manera amenazante, lo obligaron a salir de su camioneta y abordar otra unidad de motor, en la que se lo llevaron con rumbo desconocido. Erick Curiel García, de 33 años de edad, es la identidad de esta víctima de secuestro. En la colonia Bugambilias fue localizada abandonada la camioneta en la que viajaba el empresario. Al momento de ser interceptado por los delincuentes. Con información de MBM Televisión.